Listo, ya está grabando. Ahí, se para aquí o aquí. Puedo irse para acá. Buenas tardes, representados más aquí presentes. Feliz en su día, público presente. Feliz en su día, por favor, representantes. El Dismo. Están llamando allá. Y tiene que bailar. De parte de los diálogo, sucio y limpio, le queremos dar un cariñito, un mil deseos para vernos dar el apoyo. Y feliz día de la gente para las madres. Gracias. 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 Gracias.